Ya está disponible la serie 1899, de los mismos creadores de Dark, un barco migrante se dirige al oeste para abandonar el viejo continente. Los pasajeros de distintas nacionalidades, unidos por sus esperanzas de dejar atrás su pasado y proyectar sus sueños para el nuevo siglo, no esperarían toparse con una realidad distinta a la imaginada. Su viaje da un giro inesperado cuando descubren otro barco migrante a la deriva del mar, lo que encuentran a bordo convierte su paso a la tierra prometida en una espantosa pesadilla. Si habría que resumir brevemente la serie 1899, esta sería un bucle infinito de simulación tras simulación, con una pizca de Titanic 2.0 y por supuesto una justa similitud a la serie alemana Dark por su complejidad en la trama. Ya acabo de terminar la serie y la verdad que me he cuestionado a mí mismo si la realidad en la que vivimos no será también una serie de bucles de simulaciones controladas por alguien más. Bueno, dejando esa inquietud de lado, en este video te cuento, el final explicado de la primera temporada. El impactante final de 1899 conduce a varias grandes revelaciones. Resulta que el hermano de Maura es el que está a cargo de la construcción de las simulaciones, o al menos eso es lo que parece decirse al final de la temporada. Mientras que parece que Maura es una parte mucho más importante de todo esto de lo que realmente nos dimos cuenta. Ver cómo opera el barco y lo que todo esto significa es una buena manera de resolver los grandes misterios de esta primera temporada, pero no es nada comparado con lo que se viene para la temporada 2. Sin embargo, queda también por ver pendiente si la realidad en la que se encuentra Maura, o en la que más bien ella ha despertado entre comillas, será realmente cierta o se trata de otra simulación, pudiendo ser quizá otra parte más grande de una elaborada trampa, diseñada para mantener a Maura, ocupada mientras su hermano hace algo mucho más siniestro. Creíamos al inicio que el padre de Maura era quien lo manipulaba todo, pero no, al final era su hermano, y no vaya a ser que al final de la temporada 2 nos digan que tampoco era su hermano la mente maestra, sino más bien alguien más. Sin embargo, de cualquier manera, todo aquí se deja con un suspenso tentador, dejando varias puertas abiertas y teorías. Asimismo, aunque el título del programa se llame 1899, eso sería sólo parcialmente cierto, ya que para el capítulo final nos enteramos que la realidad está ambientada en el año 2099, pero ojo, tampoco sabemos todavía, si esta no sería otro tipo de simulación. Entre los viajeros del Cerbero se encuentra una personaje llamada Maura Franklin, una doctora que viaja sola y busca a su hermano osearan. Ella cree que podría estar en un barco llamado Prometheus, que se ha perdido durante meses, pero cuando encuentran el Prometheus en medio del océano sin pasajeros, salvo un niño pequeño, se desata todo el caos. Maura y el capitán del barco traen al niño de regreso al Cerberos, mientras intentan encontrar respuestas sobre lo que sucedió con el Prometheus. Los otros pasajeros se están impacientando porque quieren llegar a su destino desesperadamente, pero el capitán está decidido a resolver el problema de Prometheus. Decide que darán vuelta al barco para remolcar al Prometheus de regreso a Europa, algo que no es bien recibido por toda la comunidad de viajeros. Algunos de los pasajeros terminan iniciando un motín, pero ese no sería el único problema del barco. Un pasajero misterioso llamado Daniel resulta ser el esposo de Maura, pero como aparentemente le borraron la memoria, no recuerda nada. El niño pequeño también que encontraron en el Prometheus resulta ser hijo de Maura, y su nombre es Elliot. Según la perspectiva de Maura, sería su padre quien estaría controlando absolutamente todas las simulaciones, presentándose en un primer momento como el aparente villano de esta serie. Pero más adelante nos enteramos también de que Henry tiene su propia versión de los hechos, y más bien él acusa a Maura de haber creado esta simulación. En el final de temporada de la serie, titulado La llave, Maura tiene una llave escondida en algún lugar que puede usarse para devolverla a la realidad, pero incluso después de encontrar ello, no sirve de nada, ya que su padre Henry tiene la pirámide de mano en la que se coloca la llave. Henry está decidido a abandonar este lugar, pero para hacerlo significa obligar a Maura a continuar nuevamente en la simulación. Teniendo consigo la llave y la pirámide, gira la llave esperando que algo suceda, pero no pasa absolutamente nada, esto debido a que Daniel ha cambiado el código y la simulación está completamente corrupta. Daniel ha decidido piratear el mainframe de la simulación y reprogramarlo también. Toda la simulación se derrumba sobre sí misma cuando nuestros sobrevivientes intentan evitar la eliminación permanente. Es una conclusión increíble que de alguna manera pone todo en un pequeño lazo y aún así ofrece mucho más para una secuela. Daniel y Maura se encuentran juntos fuera del hospital psiquiátrico y en la habitación de un niño, escondidos debajo de una escotilla. El plan de Daniel para corromper el código parece haber funcionado y confiesa también que juntos fueron quienes crearon esta primera simulación. Daniel continúa revelando también que ha cambiado los valores en las pirámides y el que tiene Henry resulta ser ahora completamente inútil. El código real ahora se encuentra en el anillo de bodas de Maura, que contiene la llave de salida. Sin embargo para este capítulo final nos enteramos que no sería ni Henry ni Maura o Daniel los que están a cargo de esta simulación, en realidad sería el hermano de Maura. Daniel incluso le dice a Maura que esto es mucho más grande de lo que piensa, animándola a despertarse para que pueda detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Al presionar el anillo Maura se despierta de repente y se encuentra atada a una extraña máquina. Todos los demás pasajeros y personajes también están allí, también atrapados en un éxtasis con máquinas en la cabeza y el anillo de bodas de Maura todavía está en su dedo. Fuera de la ventana la cámara se aleja para mostrarlos a bordo de una nave espacial, esta llamada Prometheus, que también tiene otras cámaras. Un mensaje también está impreso en el monitor, el mismo que vimos en los libros a bordo del Cerberus, que tu café haga efecto antes que la realidad. Todo esto parece ser una misión de supervivencia llamada Proyecto Prometheus, y el monitor parpadea con varias revelaciones, que hay 1.423 pasajeros y 550 tripulantes. La fecha es en realidad octubre del 2099, no 1899 como pensábamos. También llegó un mensaje de Ciaran, el hermano de Maura, dándole la bienvenida a la realidad. ¿Pero realmente esta será la realidad verdadera? Y bueno, cuéntame, ¿qué te ha parecido a ti la serie 1899? Por supuesto, imagino que al haber visto este video, es porque ya has terminado la serie también. Te leo aquí debajo en los comentarios, y hasta la próxima.